¿Qué pasó? Cuando yo crea, ella quiere una bola, para yo dar una bola con buen gusto, porque yo nunca tengo problemas con esa mujer. Entonces, cuando yo me paro, ella saca la chancleta en los pies, me faja con chancleta. Yo decía, no, así no puede matar a una gente así. ¿Has enfrentado a tu padre? Sí, sí. Yo decía, antes de tú me mataste, tú te padeces a mí, ¿por qué? Usted me faja con golpe así. Después llamó a marido, ella llama a su marido, yo agarro la mano de ella con la chancleta. Yo decía, antes yo para entregar la chancleta, usted y ella, te padeces a mí, ¿por qué usted manda a su mujer? Ven así, me hace usted, eso camina público, así. ¿Pero por qué fue la situación? ¿Por qué ella te golpeó? Ella decía, porque yo mandaba a un otro hombre a amolar de ella. Yo decía, entonces si un otro hombre fue a amolar, usted no fue a mí, tú tienes para agarrar con chancleta. ¿Y el otro hombre qué? ¿Amigo tuyo? No amigo, porque yo vivía en el mismo sitio, yo nunca hablaba de eso con el tipo a amolar a la mujer. ¿Era estaba amolando a la mujer? El tipo fue a amolar, el tipo llegó, el tipo decidió yo que lo mandó. Ah, ¿por qué fue? Sí, por eso fue. ¿Y el otro hombre fue a amolar a ti ahí? Ajá, fue yo que lo mandó, entonces yo nunca hablaba con el tipo a amolar a esa mujer. ¿Pero ellos son dominicanos? Haitianos. ¿Ellos son haitianos? Haitianos, sí. ¿Y entonces con qué era, con te daba? Yo ando solo en el motor, yo ando solo, porque adelante toda la gente, la gente está mirando, como ella me paró, ella no me hace a mí así. Cuando yo me freno en el motor, ella no me saca la chancleta, ella no abre la boca conmigo. ¿Cuánto me pasa con chancleta? ¿Cómo empezó a hablar de una vez? No, no una vez, una vez. ¿Y entonces luego qué pasó? Entonces yo quiero para que la policía haga un forma, yo quiero para que yo llegue aquí, para yo saber cómo ella me agarró así en un camino público, con chancleta. ¿Usted va a querellar contra ella? Sí, yo quiero para que ella yo llegue aquí. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Chicho, ese es de Mena, se llama Chicho. ¿Tú temes por tu vida, que te puedan hacer algo ellos? Sí, yo tengo para que hacerme algo, si yo agármeme así, un día, tres días, así, me fui a esperar el mismo camino así, después yo no sé, yo no sé, yo no sé qué puede pasar. ¿Te quitaron algo ellos? Yo me quito una cartela grande, yo tenía que andar ahí, me lo rompí, lo botó, entonces una cartela chiquita, yo tenía un bolsillo, yo me lo coge, yo tenía todos los papeles míos, papel de motor, un motor nuevo, yo tenía como cinco meses, yo compré el motor. Y yo tenía todos los papeles, el motor, en la mano, y la mujer, la mujer dice, cartela chiquita, yo fui a pagar una gente en la casa de ella, la que pasó, cuando yo me sacó, para sacar los cuartos, para pagar a la hermana de ella, y ella está trabajando conmigo. La cartela se cayó, ella decía, para entregar esa cartela, yo tenía que regalar cinco mil pesos, yo decía, usted no está trabajando conmigo, para yo regalar cinco mil pesos, entonces yo fui a buscar la cartela chiquita dos veces, la casa de ella, ella decidió, para entregar la cartela, yo tenía que pagar cinco mil pesos. Bueno, ¿con el nombre tuyo Moreno es? El nombre Cusme.